¿Qué es la confusión entre el micro y el macro? La crítica de arte, la academia y respondiendo y tratando de ahí de aunar toda una serie de intereses porque evidentemente un museo tiene su propio ejemplo, el artista tiene sus propios intereses, el curador responde también a unos ciertos intereses, no vamos a entrar si son intereses de clase o intereses ideológicos. Podríamos establecer una comparación con el concepto del autor de Benjamin, el autor como productor o el artista como productor. Podríamos ir ahí también a hablar del curador como productor pero yo no lo entiendo en el sentido de que ahora se habla mucho del curador como artista sino que simplemente el curador forma parte de un equipo en el cual, bueno pues él presenta un proyecto y en el cual ahí en ese equipo forman parte toda una serie de agentes que son los artistas, los convencionistas, las instituciones, etc. Entonces al estar en el centro las palabras que definen su labor son complejidad, contradicción pero no deja de ser más complejo y más contradictorio que otros campos de nuestra vida. A igual que sean los economistas que participan o los asesores de bolsa que participan de la especulación a veces queriendo y otros sin querer, nosotros en el mundo del arte tenemos más que el reflejo de la sociedad y a veces pensamos que tenemos un determinado acceso, un determinado conocimiento. Es decir, lo que llamamos, por eso lo hace rato, la clase creativa, el pertinencial a la clase creativa pues conlleva toda una serie de complejidades y contradicciones, lo cual el famoso dicho es de trabajar con amor al arte, es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que creo que define un poco la posición del curador hoy día. Y después ya lo que uno hace como curador, lo que ve, lo que proyecta, lo que interesa ya, todo tiene que ver un poco más con su experiencia personal, con su experiencia de vida. Pues yo he habido mucho tiempo fuera, entonces pues siempre el tema de la globalización, la inmigración, el nacionalismo, patriotismo, populismo, me ha interesado, pues como me interesa y quiero reflexionar sobre ello, pues una exposición, por ejemplo, que se llama Patria de la Libertad, que trata sobre nacionalismo, patriotismo y populismo, es un ejemplo. Entonces creo que todos de alguna manera lo que hacemos, hacemos exposiciones, si somos sinceros, hacemos exposiciones para los otros mismos, para reflexionar sobre las cosas que nos preocupan los otros mismos. Y después simplemente si tenemos la suerte de captar la atención de otras personas, pues mira, eso que nos llevamos, porque evidentemente debemos ser conscientes de que el arte, en comparación con otros campos, como son, por ejemplo, el cine, el cómic, la música pop, etc., nosotros no apenas tenemos trascendencia, es decir, si sale Pono y dice, saca un eslogan o es capaz de mandar a un presidente que para una matanza, porque nosotros, por ejemplo, el arte, estamos todavía en un campo tan limitado y tan críptico y tan encerrado que desde hace mucho tiempo ya hemos renunciado a tener una importancia, una relevancia social, política en la sociedad. Sin embargo, la mayor parte de las posiciones que hago tienen que ver con temas sociales, políticos, psicólogos, etc. Sin embargo, no renuncia al menos a reflexionar sobre lo que puede ser la relación del arte con la sociedad y cómo el arte, no sé si se trata de transformar la sociedad, pero al menos puede prefigurar toda una serie de manifestaciones de carácter social, político, psicológico diferentes, que después otros campos pueden retener. ¡Gracias!